que fue presentado por la defensa técnica del joven Carlos Zamora. En ese sentido, la Corte de Apelaciones ha resuelto precisamente este expediente y ha confirmado el autoformal procesamiento con la medida de prisión preventiva que fue dictada por el juez de primera instancia en su momento. En ese sentido, confirma esa medida de prisión preventiva, ya que considera que se mantienen los presupuestos que fueron considerados por el juez de primera instancia cuando se dictó dicha medida.